Muy buenos días tengan todos ¿Qué? Yo saludo así, tío Muy buenos días Ah, vale, no te había entendido Interés, si querés por la tarde Pues nada Voy a jugar Vale, que no me pongo, espérate, a ver Vale Hace reconcilenciador Yo voy con mi M16 Malísima, lleva silenciador ¿Qué va? ¡HOLO! ¡HOLO! Bueno va, te pillo la chapa, ¿va, monstruo? ¡Qué fincao, chaval! No puede ser, de verdad Madre mía, tío De su spawn, mira, por el espaldo De su spawn, chaval El enemigo va fatal, ¿eh? ¡Hostia, tú! El primero que me han clavado en toda mi vida Me cago en diez, chaval, tío Tengo una mala suerte No te voy a clavar a ti, no Yo que estoy buena gente, eso es el karma, tío Me cago en diez, chaval No muere No muere Tío, en serio No, ¿eh? No Eh, aquí estás, tú Está en el río, tío Madre mía, chico, o sea ¿Quién me ha matado? El musicólogo, tío Yo así ya no puedo jugar, tío O sea, eh Me has dejado... Anodado Anodado Arriba No, va, tío De verdad O sea, no puedes Anodado A mí Tengo un rojadito Toma ¿Qué haces ahí, monstruo? Pega brincos y liberas Pega brincos encima del coche Mira Pega brincos Espera, ya lo sé, ya lo sé ¿No te curas? ¿Cubres tu por la derecha? Sí, sí, te curas Vaya bringao que estoy hecho, chaval ¿Te han dado? ¿Dónde? Sí En la frente Qué bueno Ay, tía La verdad que vaya bruta Toma Con la Betty, desafío ¿De qué? Oye, tío ¿Qué haces? Ay Qué camperos, macho Me he quitado las entes Porque ya me he hecho los desafíos Se llama IgniBCN Spain O sea, que estaba cantando en inglés Antes De otra partida ¿Qué? Nada, macho, tío Vale Bueno, chaval Que me he llevado ese Ya está, tranquilo Ya me pongo en serio No falla Pues sí, porque me levanté súper nervioso Espera, no, no, no No mate Vale Necesito ayudar en el río ¿Me están en el río? No, necesito Sí Sí, pero es que me están dando por culo Están abajo Están más tocados Oye, tío Lo que me ha costado matar Te voy a los rayas, tío Hostia, qué mierda haces ¿A qué eres tú? Eres tú, Ghost No, ¿no? Sí, mira Para el último de la partida A mí me está bien mal Estoy dando a recargar Y no me voy a recargar La arma a tiempo ¿Has tirado de la turridora? No Vale, pero hay una ahí Muérete, campero Ah, fui una torreta Vale, vale, vale Qué bien ¿Mátala? Sí, ¿cómo? Si me ha matado a mí Si me asombo me mata, ¿qué hago? Espérate Espérate, voy por la dexta Espérate, tiro la turridora Vale, no lo veí Me pira, me tira encerrada, ¿eh? Espérate Espérate Espérate, ya voy para allá Hija de puta Que no tengo a turridora No, no puedo Qué cerda No puedo entrar, tú Venga, tío Está en un buen sitio La torreta, ¿eh? Joder, está en un buen sitio Está en un buen sitio Que no pueden ir Anda, tonto No lo sabía yo ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Dónde? Hostia, me la has salvado, tú Vamos No me van a tirar Toma La dan toda la boca al tío Venga, tío, me está matando Pero que flipas, ¿eh? Oye, oye, oye Joder, se está matando Me está guiando todo Dios, qué mal va esto con la C2 Ah, se me ha enganchado, tío ¿Qué ha enganchado? O me ha andado, espérate, espérate Espérate, no, eso no se me deja enganchado Vale, pero había un tío con asesino pro, ¿sabes? Sí, 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 con asesino No va solo con asesino Sino que encima va con la predeterminada del franco Vale, tío Mira qué camperos, chaval Oye, podríamos pillar chapas y esas cosas, ¿sabes? Sí, yo estoy pidiendo chapas Pero La cosa es que se quedan Y me lo como yo Si es que todo va por mí La mierda por mí va Esco de partida, ¿no? Joder, dímelo a mí Que si no me he llegado Con esta mierda de esas Va por aquí Vale, sí, ahí te he visto A otro Sniper, qué malo va esto, tío ¿Dónde está? No puede ser Ahí arriba Me lo ha comido ¿Cómo baja doble, tú? ¿La has dado de aquí? Claro, no Si con tirador le despezo a través de la tapa Sin saldar Estoy tu tirador Este es el futuro Qué malo, tío ¡Fua! Que la haga Vale, a ver No No, tío, no Está por todas partes, chico Atento, atento Atento al predator este A3 ¿Te has sacado la H6 tú? Sí, pero tengo un tío aquí encima Vale A mí lo llevo, ya verás Vale, perfecto Vete para la izquierda ¿Dónde están ellos ahora? ¿Para la izquierda? Hostia, la que sé Ah, me mata a mí, vale El musicólogo este Sí me hace majo No me hace mal la conexión, eh Joder, va fatal Mira tu tirador La cosa es Saber dónde coño están Están apareciendo por el puente ¿Por el puente? Sí Vale, mira qué mal va la línea, chaval Me va fatal, eh Joder, pero mal no, lo siguiente Buah, tío No puedo pillar nada, chicos Es que está esto Te pegas tiros y vamos Mira, tío Es que Hacen hit glitching de este Que inglés, macho ¿Qué dices? Hacen hit glitching, macho Y no ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Le enseñas la cabecilla? Sí, están ahí todos, tío Están ahí al fondo, tú Qué bien, vale la partida Me ha matado a un tío que no asestina otra vez Doce asistencias, eh, ya he visto Afuera Tío, me he hecho 50 bajas con arma de esas, pocha Ahí ya no puedo irme la llora A mí que si esta mierda es que lo es Muy mala No, si es malísimo Encima vamos en una conexión Tío, no veo nada Vamos, chapita Tú estoy tirando Aquí con el sensor este que O sea, me lo he puesto antes El sensor de alarma Mira, va que me mata a mí ¡Ay! ¡Oh! No puede ser Joder, le he matado ahí La pilla de pilla esta, ya lo he visto De verdad Venga, la chapita Pillar chapas, pillar chapas Si no muere, chaval Y un compañero pilla las chapas, claro Que si, o sea Mira, yo solo he matado más chapas De las que podríamos haber recogido Eso significa las que has pillado Eso tiene una mierda No, que no se ha podido pillar Porque se ha matado con el hace y esas cositas Vale, pues nada, tío Me va a tirones Finalmente Yo me quedo con el arrojadizo de este tío ¿Qué tal? ¿Estaba rico o qué? ¿No me ha sentido puta gracia, eh? ¿Dónde te ha dado la rodilla o...? No, en todo el pecho En fin No, chavales Espero que... No, a mí no me ha gustado Pero bueno Dale like, favoritos Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!